Bueno, nos vamos a seguir en el país, en este caso tomamos contacto con San Juan. Está Lucho del otro lado, en la plaza. Contanos, Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, estamos en vivo acá en la zona de Trinidad, provincia de San Juan, zona sur de lo que es la capital de San Juan. Estamos en una zona que es Villa Carolina. En este sector están inaugurando obras desde hace mucho tiempo que no se realizaban algunas obras muy importantes. Y en ese contexto, en ese sentido, vamos a charlar acá con el concejal Fabián Juárez. Entonces, bueno, algo muy importante que se está realizando en este lugar. Coméntenos un poquitito cuáles son las obras que están encarando y que, obviamente, en un rato más va a quedar inaugurado. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a toda la audiencia. Es así que en la tarde de hoy nos constituimos acá en esta plaza para inaugurar una serie de obras que tienen que ver con este plan de gobierno que lleva adelante el señor Intendente Vino Baistrocki. En este caso, en esta zona de Villa Carolina, que es Limitro Fecol, el departamento de Sauson. Es así que, bueno, en una intervención integral que se ha hecho en la zona, podemos advertir que se ha tomado y se ha hecho lo que es cordón cuneta, zapatas, iluminación LED de última generación, pinturas de senda peatonal, de marcación de boxes y estacionamiento y, además, estacionamiento, digamos, en la casa particular de cada uno con color amarillo para determinar qué es propiedad privada. Es así que, bueno, entre la gran cantidad de obras que viene realizando el señor Intendente de la Municipalidad, esta es una más. En esta zona están, digamos, que por varios años tuvo una poca inversión. Es así que hoy los vecinos de acá están alegres y contentos, pues cuentan con una revalorización a este lugar tan emblemático de la de Trinidad. Bien, vamos a consultarle acá a los colegas en estudio si, bueno, seguimos mostrando o si podemos tener una salida en un momento más que esté el señor Gobernador y el Intendente de lo que es Capital acá en la provincia de San Juan. Lucho, te vamos a dar ese lugar, exacto. Cuando lleguen las autoridades, volvemos a tomar contacto. Recién agradecerle al concejal, fue bastante amplia la información que tenemos en el contenido de los vecinos y con las obras que se realizan. Así que en un ratito volvemos a tomar contacto con vos, ya con la palabra de las autoridades en el lugar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Gracias, hasta luego.